En la dependencia de la Jefatura Política del Cantón Pasaje, se realizó una reunión entre representantes de la Comisaría Nacional, Comisaría Municipal, Militares, Policías y Cuerpo de Bomberos, esto con el objetivo de determinar acciones con respecto a la compra y venta de juegos pirotécnicos, los cuales muy usual en estas épocas del año. Ya no pueden ser ubicados en el centro de la ciudad, por cuanto esto, todos los años nos da problemas que no los queremos tener en este año. Bueno, en todo caso, vamos a las autoridades aquí presentes a ver qué resolución vamos a tomar, de que los comerciantes ya no estén en el centro de la ciudad, sino se los mandemos a la calle Galo García, una avenida amplia en la cual creo que todas y todos los que vivimos aquí en nuestra ciudad vamos a sentirse cómodos y tranquilos. Asimismo, de parte de la Policía Nacional, de parte del Ejército Ecuatoriano, de parte de la Policía Municipal, y el Cuerpo de Bomberos tendrán, y el Comisario Nacional tendrán que salir diariamente a hacer cualquier tipo de incautación de estos explosivos que estén en contra de la ley. Cuando los comerciantes se ubican en determinado sector, que es un peligro para la comunidad. Y felicito a ustedes, señores jefes políticos, por haber tomado la iniciativa de podernos reunir por primera vez con las autoridades respectivas para tomar a consideración sobre este particular. Prendí por la campaña el día 24 de noviembre del presente año, sobre el uso indebido de los juegos pirotécnicos y los hartos riesgos irreversibles que fue causado, denominando esta campaña como el eslogan No te arriesgues que no vale la pena. Dando charlas de prevención con imágenes como spoiler y videos a los diferentes colegios de nuestro cantón y con carteles y gráficas a las escuelas de pasaje subparroquia. Vamos a necesitar el apoyo de todos ustedes. Como me enseñó la palabra, vamos a estar presentes para la incautación de estos artefactos que son más llamados peligrosos, no solamente para el ser humano, sino para los bienes. Entre otras resoluciones tomadas, indicaron de que los operativos de control de venta de camaretas y explosivos se iniciarán en las próximas semanas.